Con el Salsódromo se abre la Feria de Cali número 58, bailarines de varias escuelas, además la participación de varios caleños aquí en la autopista sur oriental son lo que hacen homenaje a Celia Cruz y a la Salsa Caleña. Bueno, lo que esperan los caleños hoy es ver un Salsódromo prácticamente nuevo, iluminado totalmente, coreográficamente excelente, ustedes ya acaban de ver esa muestra comercial, estuvo muy bien, pero lo que viene ahora es sin lugar a dudas tremendo, nuevas coreografías, mucho color en cuanto al estuario se refiere, para mí esto es una noche muy especial. Tenemos 28 escuelas, en esta parte tenemos 1.100 bailarines, en la muestra comercial habían aproximadamente unos 500, es decir, tenemos casi 2.000 bailarines. Estamos haciendo homenaje a Piper Pimienta, a Celia Cruz, la vieja guardia, los niños, yo creo que estamos muy, muy, muy bien este año. Bueno, ¿qué mensaje le podemos dejar a los caleños para que vengan a disfrutar del Salsódromo? El mensaje que les puedo dar es, Cali sin lugar a dudas es la capital mundial de la salsa, cívicos, alegría total y como nosotros tenemos nuestro propio lema, haciendo la paz bailando. Van a ver lo novedoso de los bailadores, gente que aprendimos a bailar empíricamente y lo hacemos muy bien, todos los ritmos, ahorita vamos a bailar son, guaracha, bolero. ¿Cuánto tiempo demoraron en prepararse para esta presentación? Como 5 meses, 5 meses para que todo se quede impecable hoy, Dios quiere. Y gracias a ustedes y a los bailadores estamos aquí presentes. Y nos hicieron casting y pasamos, todas las que estamos aquí pasamos, por eso estamos aquí. Bueno, ahora yo quiero que le den un saludo a todos los caleños para que sigan apoyando el talento. ¡Viva! Acá estamos trabajando, pero a la vez uno disfruta de lo que hacemos, ¿no? Y detrás de que es la cultura, es lo que nos representamos, nos representamos al exterior, a los otros países. Y ellos vienen acá con esa expectativa de mirar y, por ejemplo, las luces tienen mucho que ver con el show, los vestuarios brillan. Entonces, nosotros, por decir, al principio, a como comienza el show, uno le eriza la piel, a mí, por ejemplo, me eriza la piel de una. Porque uno siente como esa emoción de que la gente aplaude, grita y le gusta y la luce, el brillo y lo que uno hace, que es la cultura. Y que es Colombia, ¿sí me entienden? Entonces, es muy, muy, muy emocionante. Nada, vengan a disfrutar de la feria, es una de las épocas más importantes de nuestra ciudad. Gocen, tenemos de todo, hay música, fiesta, la alegría de la gente, la amabilidad, tenemos de todo. Venir a gozar de lo que es Santiago de Cali en diciembre. Son seis días de presentaciones artísticas, culturales, además de todos los desfiles que tiene la Feria de Cali, así que no se lo pueden perder. Los esperamos en la Autopista Surrental y en todos los eventos que tienen preparados para ustedes la Feria de Cali. ¡Arepa, Doña Aleja! ¡Esta es mucha arepa!